Y necesitamos muchísimas mujeres para el próximo año, la mitad, la mitad de presidencias, la mitad de diputaciones locales, federales, pero también de regidurías, de síndicas, de presidentas de comunidad. Entonces va a ser una revolución estatal la participación que vamos a ver obligada, obligada. Por eso el gran reto es cultural de las mujeres. Y lo que bien decía, senadora, hay que creernos ese papel que nosotras somos tan capaces de poder desempeñar en cualquier ámbito, no solamente en el político, sino dentro de las mismas empresas. Y precisamente, ¿cuáles son las mejores prácticas que contribuyen a impulsar la participación política de las mujeres a nivel local? Bueno, lo que nosotros estamos construyendo desde el espacio legislativo son reconocimientos de derechos. También estamos construyendo obligaciones a los entes responsables de coordinar, de registrar, de dirigir un partido político. Y una de estos tiene que ver con una palabra que las mujeres, las feministas, hablamos mucho, que es el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo empoderas a una mujer? Bueno, mientras la construcción de una nueva cultura de participación política la tenemos que fortalecer día a día, esa todavía va a tardar muchos años, tenemos que empujar a los entes obligados a que empoderen a las mujeres. Y por lo tanto los partidos políticos hoy están obligados, obligados, a tener dentro de su presupuesto una partida especial para la capacitación política de las mujeres. Y sancionados serán si no establecen programas y presupuestos para que éstas pueden ser capacitadas. La segunda tiene que ver con que ninguna lista de candidatos podrá ser aprobada por las autoridades locales si no cumple con la paridad. Si no llevas la mitad y la mitad de candidatos no se aceptan los registros. Y las nuevas reformas que hicimos que tienen que ver con las sanciones. Porque a veces la discriminación, la violencia en contra de las mujeres se ejerce por dirigentes políticos, por candidatos que ya una vez registrados atacan a mujeres por el simple hecho de ser mujer. ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad al momento de actuar? Ella no sabe, ella no puede. O el que se metan en tu vida privada, ¿no? Porque es muy común que un hombre, y lo digo con todo respeto, un hombre puede tener la vida disipada que quiera, pero es hombre. Y todos lo saben. Y no tiene un costo social electoral. No es juzgado, claro. Pero las mujeres no. Las mujeres somos criticadas desde cómo vestimos, cómo hablamos, con quién nos juntamos. Y estamos obligadas a ser puras y santas, porque de lo contrario eres lapidada, y sobre todo en la vida pública, en la vida política. Entonces, eso también tiene que ser sancionado. ¿Cómo estamos empoderando entonces a las mujeres? Pues primero obligando a los entes responsables a que nos respeten, a que nos reconozcan, y si no lo hacen, a ser sancionados. Y eso ya es una aportación extraordinaria. Y luego, bueno, que ya hemos convertido en delitos el hecho de que hoy ya se ha juzgado no solamente por una ley que garantice una vida libre de violencia a las mujeres, sino para que también las autoridades judiciales puedan resarcir el daño ocasionado a una candidata o a una precandidata, cuando por el hecho de ser mujer tiene que enfrentar una campaña de desprestigio, de deshonor, de difamación y calumnia. Ya no existe en el Código Penal el delito de la difamación. Ya no existe, pero lo hemos convertido ahora en una posibilidad civil. Ahora te tienen que pagar el daño moral. Y esto lo tiene que pagar quién? El partido, el candidato o la persona civil que te agreda. Entonces estamos avanzando. Claro. Esa es la construcción que nosotros estamos haciendo desde la ingeniería legislativa. Pero el empoderamiento tiene que ser cultural. Y las mujeres, primero, vuelvo a repetir, tenemos que creernos esta gran oportunidad. Porque las mujeres de hoy vamos a cosechar lo que sembraron un siglo nuestras antecesoras. Ya me imagino lo que hubiera pedido. En alguna ocasión leí la historia de muchas mujeres que participaron en la construcción de los partidos de izquierda en México, incluso Frida Kahlo. Y decía, ¿qué hubiéramos dado para que nos dijeran que nuestro destino no solo era casarnos, tener hijos y atender nuestras familias? El empoderamiento que hoy le estamos dando a las mujeres lo tienen que aprovechar. Porque debemos llevar a la política nuestra visión femenina de cómo se hace la política, de cómo se generan políticas públicas humanas, que nuestro ejercicio del poder no sea masculino. Ahora no basta con que tengamos la mitad de las candidaturas. Ahora tenemos que gobernar distinto. Tenemos que gobernar con principios, con valores. Tenemos que ser extremadamente honestas, honradas, dejar la frivolidad de la política que convirtió estos espacios de poder en espacios de privilegio, donde las últimas y las más atrasadas, las más rezagadas, incluso en el desarrollo, fuimos las mujeres. Se nos habla una oportunidad extraordinaria y esa transformación cultural es el principal reto que debemos enfrentar las mujeres. De verdad que nos encanta que haya estado el día de hoy con nosotros, porque definitivamente el escucharla, el saber que una persona tan preparada, pero sobre todo con esas ideas nos representa y está al pie de lucha, al frente, en un mundo precisamente en donde gobiernan los hombres, pero que ahí van armando su propio camino. De verdad me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo que personas así nos representen, pero sobre todo... Solamente decirle a las mujeres que la construcción de una democracia con nosotras todavía está lejana, tenemos que trabajar mucho y decirle a las mujeres que la participación política debe acabar con un... Gracias. Gracias.